Bueno, como hoy estoy de creador de vídeos, antes de que se vaya el sol voy a hacer comparativas rápidas de piezas cambiadas en mi moto, de las que hemos hablado alguna vez Los estribos, vamos a ver, estos son los de origen, ¿vale? y este es el otro, o sea, de anchos y de largos le gana Yo lo noté mucho, el estribo es una parte muy importante y es mucho más cómodo de pisar este, que en este caso es chino, pero vamos, es que da lo mismo, vamos Un puto cacho aluminio De esto, la verdad, no hemos hablado mucho de las manetas, pues las manetas originales son las típicas de Honda, que valen dos euros Si os fijáis, ya la tenía doblada, y bueno, pues yo creo que estas cortitas y flexibles, pues son lo suyo, ¿no? Que no lleguen al final del puño para poder actuarlas con dos deditos, ¿no? Igual, Aliexpress y van de puta madre, no sé si se notará mucho las caras, pero desde luego estas Aquí también la tengo Van de lujo La famosa tapa del piñón, pues nada, con esta podemos engrasar, podemos ver si nos entra algo Y bueno, pues esta es la que trae, de origen Cerradita, ahí a tope, para que no entre la mierda Que bueno, por una parte es una cosa que está bien, depende del criterio con que lo mires Así que, otra cosa guardadita Con este protector del chasis, que aquí está el que quité Con este no estoy contento, le voy a cambiar por una service rojo Porque ni me gusta este, ni me gusta este Se ha quedado muy feo en muy poco tiempo Así que invertiremos un poco de dinero Y otra cosita de la que había hablado en numerosas ocasiones Es de la corona y del guía cadena Bueno, pues la corona es una 52 Ya está, el piñón nos ha cambiado, está ahí adelante Y el guía cadena, pues si ponéis una 52 Tenéis que desplazarlo, vale Sea el guía cadena original o este Lo que he hecho ha sido echarle un agujero para allá Valdría con un solo tornillo Pero lo que he hecho ha sido En el tornillo Que falta Poner una abridita ¿Sabes? Ahí, una abrida metálica Eso sí Para que sea más segura Y ya el guía cadena Queda aquí perfectamente No vamos otra vez al guía cadena Bueno, aquí es una mera cuestión estética Pero desde luego Este es que es feo de cojones Por lo menos ese Cubre un poquito ahí el expediente Aparte de lo que os he explicado antes De trasladar Un agujero para allá Para que entre el coronillo Aquí sí que sí No cogí producto chino Cogí un producto americano De Bay Que salió más dinero Que es la palanca de freno O sea, esto es como comparar A Dios Con un gitano Que ya se me había doblado cuatro veces Es que no tiene sentido La palanca que trae Para mí no tiene sentido Se pone Se acopla muy bien Y tiene un grueso increíble La RFX RFX Pues bueno La que vi Creo que costaban unos 50-60 euros El paquete con la de marchas Que os la enseño ahora Y aquí tenemos la de marchas Bueno, esta De hecho Esta Se ha caído Y ha vuelto A doblarse un poquito Lo que pasa Que el doblez que ha cogido Favorece la entrada de la bota Entonces Pues lo he dejado Y esta es la que viene de origen Aquí, bueno Aquí puede ser un poquito Más resistente La de origen En la de marchas Puede ser positiva La goma Con respecto al aluminio Para la bota Pero bueno Ya venía El pack De las dos palancas Y cambié las dos Aquí se ve el desgaste Del aluminio Lo mismo Se podría poner un cacho De goma También Pero bueno Es lo de menos Las dos palancas Y aquí está Un intermitente delantero Pues este solamente Es ponerlo así Sobrepuesto Y esta es la diferencia De tamaño Este es rígido Y este es flexible Tema importante DBKILLER D Del GPR Vale Pues muy bien ¿Qué pasaba? El DBKILLER Que está ahí puesto Incluía esto detrás Vale Esto Iba Soldado A esto por dentro Entonces He dejado solamente El anillo final Para hacer un ruido intermedio Entre ir a escape libre Y a ir con el DBKILLER Es una cosa intermedia Me gusta el termino Para finalizar Podríamos comentar Las tapas De los depósitos De líquido de frenos Aquí tenemos La de origen Con estas letritas Tan monas Que tiene Pues ¿Qué quieres que te diga? No me gusta Prefiero Cnc Chinorri Y luego tenemos aquí Esta Que ya la habréis visto Igual Y aquí está La de origen De plasticorro En este caso En ambas Se gana bastante En calidad Cambiándolas Son cosas que valen 3-4 euros No lo sé Se me olvidaba Se me olvidaba Los tubos De silicona Los principales Del radiador ¿Vale? Hay más tubos Pero esos Ya no los cambié Cambié Los que se ven mucho Este y este Que aquí están Los de origen Este iría para allá Y Y este otro Que era el de arriba ¿Vale? Pues Bueno Se mejora el material Supuestamente Y las tetras Pues nada Ya puestos a hacer Videotutoriales hoy De modificaciones Os voy a enseñar En un momentito Lo de la guanterita Sabéis que Va partida Por aquí Por dentro Bueno Abrimos ¡Judy! Como está de mierda La virgen Bueno Si os fijáis aquí El espacio está diáfano ¿Vale? Yo llevo aquí La documentación De la moto Bueno Una fotocopia Compulsada ¿Vale? Y entonces Este hueco Queda un poquito Más grande ¿Eh? Ahí había un nervio Y lo he cortado Ni más Ni menos ¿Vale?